El gobierno colombiano informó el pasado 24 de junio que había detectado un foco de fiebre aftosa en una hacienda ganadera del departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, brote que se dispersó a otras regiones y que obligó a sacrificar cientos de reces con la esperanza de recuperar el estatus de país libre de esta enfermedad. Desde entonces, el ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá levantó las alarmas y sigue un protocolo de seguridad sanitaria para que el brote de fiebre aftosa no pase la frontera. Sin embargo, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Colombia, Rafael Zavala, resaltó el valor de la conciencia y la disciplina de los ganaderos y las autoridades sanitarias del país neogranadino ante el brote de la enfermedad. El brote de aftosa que se degeneró vino de un país vecino, y el gobierno colombiano reaccionó muy positivamente apenas se detectó el brote, dio notificación, es una cuestión de responsabilidad y también de calificación de un país en cuanto a estar libre de la enfermedad y poder estar como parte activa del comercio mundial. A pesar de los riesgos de la fiebre aftosa, en Colombia se realiza Agroexpo, la principal feria del sector agrícola y ganadero del país, y la FAO descarta que llevar reces al evento pueda suponer un riesgo para los ganaderos que exhibirán más de 4.000 animales y que contará con más de 3.000 compradores internacionales entre los que destacan países como Panamá.